¡Mamá! ¡Nunca hay que ponerle perrea! ¡Para esto! ¡Napís! ¡Ocielito Mínez! ¡Hola! ¿Qué tal Papirrines? ¡Claro que sí amigos! Aquí estoy con todos ustedes nuevamente. ¿Qué creen amigos? Hoy les traigo presa. Así es Papirrines. Una pequeña sorpresa y es la siguiente. Como se pueden dar cuenta en sus pantallas, estamos viendo el video de la chica Mami para esto nací y nunca dejaré de perrear. Así es amigos, este video que se viralizó en julio de 2017, pues bueno, la sorpresa o la propuesta que el día de hoy les traigo es la siguiente. Si ustedes gustan que grabe un video o un vlog con esta chica, no importa donde viva, no importa donde la pueda encontrar, yo voy a hablar con ella y voy a grabar un video, valga la redundancia, con ella. Entonces, si a ustedes les gustaría que este fuera el caso, déjenme un comentario aquí en la cajita de aquí abajito que van a encontrar, la cajita de aquí abajito. Pero también no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, ustedes estén al pendiente y sepan de cada uno de ellos. Igualmente, los invito a participar en la rifa de un iPhone X en la descripción del video anterior, dejé los pasos para cómo participar. Simplemente ocupen el hashtag que les dejaré en la descripción de este mismo video, publiquenlo en su Facebook, saquenle captura y mándenmelo por mensaje y ya estarán participando para un iPhone X. Así es, amigos, no olviden, si gustan que este video se llene de respuestas que si quieren que grabe el video con la mami para esto aún así, pues compartan, compartan con todos sus amigos y yo les hago este video para todos ustedes. Pues bueno, papirines, me despido y les dejo un pequeño videoclip al final de este random. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Papirines. Movimiento naranja. El futuro está en tus manos. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Nanananana. Ay, canción del demonio, abandona mi cuerpo.